Hola amigos, este es uno de los juníperos que saqué de semilla, que lo he tenido estas navidades como árbol de navidad en el Belén y mira, aunque lo he estado regando y todo, pero mira lo que le ha pasado, no sé si se han secado las ramas o solamente estas son las hojas que están todas, ya veremos si es un secón solo o lo he echado a perder ahora lo que voy a hacer es meterlo en agua, sumergirlo en agua y regarle bien por fuera, para pulverizar bien las hojas, a ver si se hidrata bien y a ver si soy capaz de recuperarlo, aunque tal y como está, es un poco complicado, pero bueno, vamos a intentarlo, voy a sumergirlo en agua, esto es lo que tenemos que hacer en casos extremos, de que como ha sido el caso de este haya recibido un secón grande, lo sumergimos en agua, lo dejamos ahí una hora o por ahí, alrededor de una hora y para que hidrate bien las raíces, llegue bien la humedad a todos lados y a ver si tenemos suerte y lo recuperamos, si fuera un olmo pues no habría problema, vamos, no habría miedo porque se recupera bien, pero siendo un junípero, no se yo, si no lo he perdido, pero bueno, ya lo veremos, voy a regarle bien la hoja ahora y a dejarla ahí un rato, vamos a regar bien, bien, bien la hoja, que se hidrate bien, podría echarle más agua hasta prácticamente cubrir el árbol, pero vamos, tampoco es necesario, las agujas más perjudicadas son las de la parte baja y yo creo que saldrá adelante, ya lo digo, si fuera el caso de un olmo, ni me preocupaba, hacía lo mismo, lo sumergía en agua, lo tenía un rato en agua, le hidrataba bien la hoja, me tiraría la hoja seguramente, el olmo, pero brotaría de nuevo el junípero, ya es más delicado, es más complicado para estos casos, así que nada, le dejaré ahí una hora o por ahí y a ver qué pasa, bueno amigos, era solamente un pequeño vídeo para que viera ahí en caso de que un árbol sufra un sequedón como éste, como ha sido el caso de este junípero, como poder recuperarlo en un momento dado, o intentar recuperarlo en un momento dado, ya veremos más adelante a ver qué tal responde del sequedón que ha sufrido el árbol, así que eso es todo amigos, nos vamos viendo. ¡Gracias!